¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Allá va, dentro del ánima Venga, siguiente participante Allá va por el balón Venga, por el centro Empieza a conducir a la pelota Ahí está la primera botana Vamos a ver si le basta una cinta, le piensa Cambia de perfil, cierra a la izquierda Vámonos Camiseta de 19, la pelota salió, vuelve a entrar Dispara, gol Armando, Taguira Los mejores uniformes, artículos deportivos de la mejor calidad Los encuentras en la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!